Las guerras son muy parecidas a las familias infelices del autor ruso León Tolstoy. Son cada guerra a su manera. Las comparaciones históricas pueden ser simplistas y dar lugar a suposiciones falsas como resultado de un pensamiento miope. No existe un modelo perfectamente transferible, pero sería una tontería descartar la historia por completo. Si se investiga cuidadosamente, la historia plantea preguntas importantes para los formuladores de políticas acerca de los fracasos del pasado y puede ayudarlos a manejar con éxito las crisis presentes o futuras. Las analogías y la historia aplicada pueden ser herramientas poderosas en la formulación de estrategias contemporáneas y pueden prevenir errores de política repetidos. En los 11 meses transcurridos desde que Rusia invadió Ucrania, muchos han comparado el conflicto con guerras históricas para obtener información sobre cómo gestionar eficazmente la crisis actual. La guerra de trincheras en Ucrania inspiró comparaciones con la Primera Guerra Mundial, y algunos también han citado la Guerra de Corea, las guerras napoleónicas y la Segunda Guerra Mundial como análogas. Sin embargo, hay un conflicto menos mencionado que podría proporcionar lecciones tanto a nivel táctico como estratégico, la Guerra Irán-Iraq de 1980 a 1988, un conflicto enormemente destructivo que provocó aproximadamente un millón de muertes, uso extensivo de armas químicas, y la desestabilización de Oriente Medio. La Guerra Irán-Iraq comparte varias características con el conflicto en Ucrania, y una comprensión más profunda de la invasión de su vecino por parte de Saddam Hussein y la respuesta internacional podría ayudar a los políticos a abordar el ataque del presidente ruso Vladimir Putin. Una historia de dos conflictos. Existe un claro paralelismo entre las primeras etapas de estos dos conflictos sobre el terreno, ambos se definieron por ofensivas y contraofensivas rápidas para capturar territorio. Irak inicialmente capturó franjas de territorio a lo largo de su frontera con Irán en 1980, tomando lugares como Mariban y Mejrahan y casi llegando a Aguaz más de 50 millas hacia Irán en los primeros días de combate. Sin embargo, las defensas iraníes se fortalecieron en los primeros meses de 1981 y estaban haciendo retroceder las ofensivas iraquíes en marzo del año siguiente. Después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania en febrero de 2022, también realizaron rápidos avances, llegando casi hasta Kiev en unos pocos días. Sin embargo, al igual que las fuerzas de Saddam Hussein, el ejército de Putin enfrentó contraofensivas ucranianas en septiembre y octubre. Después de las etapas preliminares de ambos conflictos, el combate cambió a un estilo más estático y de desgaste con énfasis en la guerra de trincheras. La guerra Irán-Iraq se caracterizaría por largas líneas de trincheras, alambre de púas y uso intensivo de artillería, en ese momento se compararon con la Primera Guerra Mundial. En 2022, tanto Ucrania como Rusia han construido de manera similar vastas redes de trincheras que se extienden a lo largo el frente de batalla en el sur y el este de Ucrania, con la artillería favorecida sobre tanques en gran parte impotentes. Los ataques con misiles iraquíes e iraníes contra civiles en los dos países en la guerra de las ciudades, así como los ataques a las exportaciones de petróleo en el Estrecho de Hormuz durante la guerra de los petroleros, también recuerdan la crisis actual. Rusia ha intentado desmoralizar a los ciudadanos ucranianos bombardeando ciudades y pueblos y deshabilitando las capacidades de la nación mediante ataques dirigidos a su infraestructura energética. Los dos conflictos también poseen similitudes en un nivel geoestratégico más amplio. Ambos conflictos fueron enormemente significativos para el panorama internacional más amplio de su época y fueron puntos críticos clave monitoreados de cerca por terceros países. Los estados de ambos lados de la división de la Guerra Fría se involucraron en el conflicto en la década de 1980, y muchos países enviaron armas a Irán e Irak, o a ambos, como en el caso de los Estados Unidos y el Reino Unido. La guerra actual en Europa del Este está igualmente en lo más alto de la agenda de política exterior mundial. Ucrania ha visto una gran cantidad de apoyo de una variedad de fuentes, ya que los estados occidentales han estado dispuestos a apoyar su defensa contra la incursión rusa. Rusia ha visto niveles más bajos de asistencia militar y política, principalmente de Irán, y el apoyo de sus socios internacionales ha comenzado a disminuir. Los efectos colaterales de ambas guerras en términos de la economía global y la industria energética también son comparables. Ambos conflictos provocaron un aumento vertiginoso de los precios de la energía y otros efectos económicos en todo el mundo. Al igual que la guerra Irán-Iraq, la invasión rusa de Ucrania presenta estados que luchan por fronteras históricamente significativas y reclaman lugares que son centrales para las ideas de identidad nacional. Mientras que Putin insiste que libra una guerra de corte existencial contra la OTAN e insiste en que Ucrania no tiene derecho a la condición de estado fuera de Rusia, Irán e Irak lucharon por un terreno que era significativo para ambos regímenes por razones nacionales o religiosas. La provincia iraní de Juzestán fue crucial para Saddam Hussein debido a su gran población árabe, mientras que el entonces recién establecido régimen iránico diciaba de manera similar los lugares sagrados islámicos chiítas en Irak, como Najaf y Karbala. Las disputas fronterizas de Irán e Irak habían jugado un papel en las tensas relaciones anteriores a la Primera Guerra Mundial, y se convirtieron en la disputa de Sat al-Arab. Y el resultante Acuerdo de Argel de 1975. Por supuesto, uno debe considerar las limitaciones de trazar una analogía entre las dos guerras. Los avances tecnológicos y la importancia de las capacidades cibernéticas en el campo de batalla moderno deben tenerse en cuenta en cualquier historia militar aplicada. Incluso si los ataques cibernéticos rusos a gran escala aún no han sido efectivos, la tecnología como los satélites Starlink y los drones han sido fundamentales para la resistencia de Ucrania. La tecnología también ha impulsado el florecimiento de la inteligencia de fuente abierta. El uso iraquí e iraní de aviones de combate durante la guerra en el Medio Oriente tampoco tiene una analogía con la guerra en Ucrania, donde ninguna de las partes ha ganado aún la superioridad aérea. También prevalecen las diferencias geográficas, socioculturales y políticas, tal es el caso cuando se comparan la mayoría de los conflictos. Sin embargo, debido a los paralelismos entre las dos guerras, es importante cuestionar las decisiones políticas tomadas durante el conflicto en la década de 1980 para buscar lecciones que puedan aplicarse a la crisis actual. Paciencia y preparación A nivel táctico, los errores de la guerra Irán-Iraq muestran la necesidad de una planificación ofensiva inteligente y los peligros que pueden resultar de la impaciencia y la falta de preparación. Después de que se retrasó la invasión iraquí inicial, Irán lanzó sus propios avances, a menudo sin la mano de obra o los suministros necesarios. Estas ofensivas dieron como resultado una pequeña ganancia táctica y tuvieron que repetirse varias veces. La impotencia de estos ataques de oleadas humanas se capta involuntariamente por la forma en que fueron nombrados, operaciones como Ka'árbala rápidamente se convirtieron en Ka'árbala I, Ka'árbala II, Ka'árbala III, y así sucesivamente. Irak repitió errores similares, lanzando ofensivas desastrosas, mal planificadas y apresuradas en lugares como la isla de Magnón y Megrán. Por el contrario, Ucrania hasta ahora ha tenido éxito con sus ofensivas en el este y alrededor de Kherson. Los intentos de retomar la tierra han sido pacientes y efectivos. Sin embargo, seguir adelante sin preparación y sin el armamento necesario para futuros avances, como sucedió con las muchas ofensivas desafortunadas de Irán e Irak, sería imprudente. Incluso con el suministro de tanques recientemente confirmado desde Occidente, las capacidades operativas de Ucrania deben evaluarse cuidadosamente. Las oleadas de ataques fallidos en el Medio Oriente no solo le costaron a ambos bandos decenas de tropas, sino que, lo que es más importante, rompieron las líneas ofensivas y permitieron que cada parte recuperara un territorio importante después de los ataques. Rusia también podría recuperar un punto de apoyo como resultado de una ofensiva ucraniana fallida y mal planificada. Incluso frente a un aluvión de ataques dirigidos a civiles, es probable que Ucrania descubra que la paciencia es una virtud. El largo recorrido Una segunda lección importante proviene de la naturaleza prolongada de la guerra Irán-Iraq y el eventual deslizamiento del conflicto hacia un largo y sangriento punto muerto. Después del primer año de conflicto, el ritmo de los combates se desaceleró hasta que la guerra finalmente cesó casi ocho años después. Se convertiría en una de las guerras convencionales más largas del siglo XX. Aunque llevamos menos de un año en el conflicto de Ucrania, la propia invasión fallida de Rusia, la defensa de Ucrania y el ritmo más lento que ha tomado la guerra en los meses de invierno podrían indicar que este conflicto se dirige en una dirección similar. Aunque algunos esperaban que el final estuviera a la vista cuando Ucrania retomara Kherson, una esperada ofensiva rusa de primavera que podría trasladar alrededor de 300.000 nuevos reclutas a Ucrania y la reciente captura de Soledad parecen indicar que la guerra podría continuar en los próximos años. Si el objetivo es ver que Ucrania regrese a sus fronteras anteriores a la invasión, los políticos deben comprender que esta guerra podría ser prolongada y, por lo tanto, considerar la capacidad de asistencia occidental extendida y el apetito político por un apoyo continuo. Los planes de contingencia rigurosos, totalmente financiados y a largo plazo deberían poder brindar respaldo militar y ayuda humanitaria durante el tiempo que sea necesario. El apoyo también debería incluir ayuda para la reconstrucción no solo de las ciudades y pueblos demolidos sino también de la economía ucraniana severamente debilitada. La temida fatiga de Ucrania que se prevé que disminuirá el apoyo aún no se ha materializado necesariamente, pero los líderes deben asegurarse de que sus gobiernos y poblaciones estén preparados para ayudar a Ucrania a largo plazo, incluso frente a los desafíos económicos internos. Coherente, consistente, clarividente. Los formuladores de políticas también deben asegurarse de que dichos planes incluyan una visión matizada que priorice la unidad multilateral entre los aliados y mantenga una visión clara sobre las consecuencias de participar en Europa del Este. La política occidental hacia la guerra Irán-Iraq en la década de 1980 sirve como estudio de casos sobre cómo no manejar las crisis. La respuesta fue confusa en el mejor de los casos. Los miembros de la OTAN como Francia e Italia apoyaron a Irak, mientras que el Reino Unido y los Estados Unidos, como se mencionó, suministraron armas y repuestos a ambos lados. Los socios transatlánticos brindaron un apoyo más considerable a Irak en las últimas etapas del conflicto, pero luego entraron en guerra con el país dos veces en las siguientes dos décadas. Estados Unidos y el Reino Unido obtuvieron pocas ganancias estratégicas en el Medio Oriente durante la década de 1980 y solo dañaron sus intereses a largo plazo. Si bien es poco probable que la estrategia de la OTAN en Ucrania se vuelva tan incoherente, los líderes políticos deben asegurarse de que su política siga siendo colectivamente coherente, asertiva y racional. El Reino Unido ha mantenido un fuerte apoyo a Ucrania a pesar de dos cambios de primer ministro desde septiembre, mientras que Estados Unidos, bajo la presidencia de Joe Biden, ha brindado casi 25 dólares mil millones en apoyo a pesar de la creciente disidencia republicana. Sin embargo, la unidad entre otros miembros de la OTAN no ha sido tan firme. El apoyo de Alemania ha sido vacilante a pesar de las promesas de que Seytenben debería un aumento del gasto militar, la Hungría del primer ministro Viktor Orban es una espina clavada en el costado de Europa a favor de Putin, y el papel de Turquía ha oscilado entre el apaciguador de Rusia y el de interlocutor útil. Sin embargo, algunos desarrollos recientes han insinuado armonía. La decisión de Francia de enviar vehículos blindados parece haber impulsado a Gran Bretaña a enviar un escuadrón de tanques Challenger 2 y alrededor de 30 obuses autopropulsados, mientras que una serie de otros países europeos también prometieron más ayuda. Incluso la tentativa de Alemania bajo el canciller Olaf Scholz finalmente acordó enviar tanques Leopard 2 junto con el compromiso estadounidense de M1 y Brahms. Todavía existen preocupaciones legítimas sobre la posibilidad de que los suministros caigan en las manos equivocadas y el retroceso que estos movimientos podrían implicar, pero la OTAN debe asegurarse de que sus esfuerzos continúen siendo cohesivos si el bloque quiere evitar otro percance estratégico. La historia muestra que la incoherencia entre los aliados no solo sería costosa para Ucrania sino también para la propia OTAN. El grave peligro Una comparación que aún no se puede hacer entre los dos conflictos se refiere al uso de armas de destrucción masiva. El uso considerable de gas mostaza y agentes nerviosos como el Sarin y el Tabun por parte de Saddam Hussein contra las fuerzas iraníes no se ha repetido en combate desde entonces. Si bien Rusia aún no ha lanzado un ataque con armas de destrucción masiva, la amenaza de un despliegue táctico o a gran escala de armas nucleares ha aumentado desde febrero de 2022. Las amenazas apenas veladas de consecuencias graves y las fuerzas nucleares en alerta máxima alguna vez volvió a poner en primer plano las cuestiones atómicas para el liderazgo político y militar occidental. El tabú sobre las armas nucleares sigue vigente, pero también debemos considerar que Irak usó principalmente armas químicas solo cuando Irán cambió el rumbo y lanzó ofensivas en territorio iraquí. Saddam Hussein solo recurrió a las armas de destrucción masiva cuando se cruzaron las líneas rojas y se percibió una amenaza existencial para su nación. Esto debería generar preocupaciones sobre las propias líneas rojas de Putin. La probabilidad de que Ucrania ingrese a Rusia es pequeña, pero el Emlyn podría considerar que un movimiento para recuperar Crimea, territorio ocupado por Rusia desde 2014, es un intento en su territorio. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Rusia ya ha indicado que los cuatro territorios ucranianos que anexó recientemente están bajo su protección nuclear, y un movimiento para ingresar a Crimea solo sería un paso más en la escalada. Ha habido llamamientos para ir despacio en la recuperación de la península a pesar de los llamamientos de Ucrania para recuperar las tierras que tienen derecho a reclamar. Un enfoque más lento, uno que no empuje a Putin demasiado lejos, demasiado rápido, puede ser la opción más segura. La guerra Irán-Irak demuestra los riesgos que implica librar una guerra contra tiranos armados con armas de destrucción masiva. Conclusión. La analogía entre conflictos nunca es un ejercicio sencillo. Las diferencias entre los conflictos casi siempre empequeñecen las similitudes, y quedar atrapado en comparaciones contraídas solo conduce a falsas expectativas. Sin embargo, tales comparaciones pueden ser útiles para la formulación de políticas cuando se hacen con astucia. La guerra Irán-Irak no es de ninguna manera la única comparación que se puede hacer con la guerra actual en Ucrania, pero ofrece ideas tácticas y estratégicas claras y plantea preguntas importantes sobre la planificación, el apoyo y las operaciones. Tales conocimientos podrían ayudar a los formuladores de políticas a decidir cómo continuar respondiendo a la crisis y ayudarlos a evitar errores costosos. La historia tiene mucho que enseñar, si solo hace las preguntas correctas.